¿Qué pasó? No, 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 no sé, no sé, no sé. Pensé que había entrado un trabajo de parto, pero le bajó la presión y se la llevaron para adentro, no sé. ¿Pero no sabés qué pasó? No, no, no sé, no sé. A ver, estaba con ella, vinieron las enfermeras, se la llevaron para adentro a Mili y no sé qué le pasó. Había un montón de sangre, el hongo que sangra. ¿Sangre? Había, sí, había sangre. No sé, había un montón de sangre. Doctora, disculpe, somos familiares de Milagros Villa. ¿Qué tal? ¿No puede decir qué está pasando? Bueno, tuvo una hemorragia obstétrica, un saldado de placenta. Está todo un poco complicado en este momento. La vida del bebé y de la mamá corran peligro. El médico está tratando de hacer todo lo posible. Les pido, por favor, tengan paciencia, ¿sí? Gracias. 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 Voy a buscar un café. ¿Alguien quiere algo? Pico. Voy a entrar. ¿Eh? Te dije a Mili que pase lo que pase y gastar con ella. Está en el kilófano luchando por su vida. Sigue, bolo. Estás acá. Sigue cerrando. ¿Qué es lo que podés hacer? Voy a entrar. No, hace nada. Mujer está en el kilófano. No se hable. Oye, oye. Oye. ¡Para! 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 No se hable. No se hable. No se hable. ¿Por qué? No se hable. No se hable. Esperá, Vico, Vico, es mi mujer. Me asunto. Mili. ¿Qué hace usted acá? Es mi mujer. No puede estar acá. Es mi mujer y yo le prometí que iba a estar acá para hacer lo que pase. Sé que corre un peligro la vida de ella y voy a tener a mi hija y no sé qué es. Lo que pasa es que quiero estar acá con ella y le pido por favor que me deje estar acá con ella. Pero esto es un quirófano. Ya lo sé. Discúlpeme, doctor, pero quiero estar al lado de ella. Por favor, le estoy pidiendo. Le prometí que iba a estar al lado de ella. Quiero estar con ella. Déjalo pasar. Bueno, póngase el delantal y la cofia que tiene ahí atrás. Sí. Mili. Mili. Mili, estoy acá. Estamos juntos, como te prometí que iba a estar con vos. Va a salir todo bien. No me aflojes ahora, ¿eh? Va a salir todo bien. Mi amor. Estoy acá con vos. Estoy acá con vos. Va a salir todo bien. Tranquila. Tranquila. Se despertó. ¿Está bien, doctor? Está sedada. Está sedada. Ah. Ah. Está bien. Está bien. Va a salir todo bien. Está bajando la presión, doctor. ¿Cómo? Signos vitales. Bajos. ¿Qué pasa? Pulso. Bajo. Mili, vas a estar bien. Mili, vas a estar bien. Yo sé que vas a estar bien. Vas a estar bien. Tienes que estar bien. ¿Qué pasa, doctor? Hay que cortar bien. Vamos a abrir. ¿Qué pasa? Grande, grande. Bien grande. Sí, está arriba. Vamos a agarrar. Fuerte de abajo. Abrimos, ¿eh? Sí. Abrimos. Vamos a salir. Estoy lista. Sal. Vamos a salir. Grande, grande, grande. Vamos, sacamos. Sal. Dale. Uno, dos, tres. Va. Ahí está. Repáralo. Ok, grata. ¿Presión? Normalizada. Tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila. Y se tiene un amor de ultramar Brisa en la oscuridad Se fue ahora la primera vez Me hace volver a aprender Es hermosa como no No, 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 no Hay respirado Siempre fue divertido Deber dejar a este mundo detrás Hoy la atmósfera comprime de sus pies Las hermosas de Tecabonai Tecabonai Hola, hola, mi amor Hola No hables No hables porque el médico dijo que no hables ¿Y Juana? Juana está bien Está bien, es... Es una bebé sana Es hermosa Es hermosa como la mamá Yo cuando la vi dije Me da morir de amor Igual que con Mille Salió todo bien Está en la narsería Y la están poniendo linda Para que venga a estar con la mamá Y estemos todos bien Y estemos los tres juntos Como tiene que ser ¿Cómo te la aguantaste? Sos una leona De verdad ¿Qué pasó? Un... Un par de problemas, pero... Pero ya está todo bien Estoy orgulloso de vos, Mille Muy orgulloso Están... Están todos afuera Está Sofía Está... Lucila Está... Sí, se... Estaba Lico Se tuvo que ir, pero... Sí, se está Sí, sí, sí Es más, entraste en trabajo de parte No, no se mueve de acá Pero la quiero ver ¿La podés llamar? Sí Sí Claro que sí Te amo Te amo mucho Yo también te amo Y sí, está muy feliz Más feliz que antes Te amo mucho, mucho